¡Suscríbete! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Soy el impulsor de la Cultura, el que golpea y no duda, El que cada palabra que dice te jura. Romanito, hay una realidad. Las alturas son intangibles si estás arriba de un pedestal. Yo te suelto a la real, más allá de la moral La ética es una falsedad Te arrancás muy bien, eso me seba ¿Por qué? Porque soy esa persona que pone pecho y se juega Todo en mí, porque eso es lo que me quema No te estamos afirmando, te estamos poniendo a prueba Te voy a rapear de una, sin deudas Como Neumann, con flow que suda Mi flow te juna como el show de Truman Voy sacando técnicas, boluda, te la suda Sale, sabe, no te sale, no lo duda El revental no te da altura, te da humildad Te hace saber que como subí también te pueden bajar Y yo te enseño a rapear, te doy el baño de cultura Que te falta como MC para mejorar La vida es una basura, como el show de Truman Se cae una lámpara y flasheo que es la luna Estoy en una Bala como yo, ninguna Vine a limpiar el mainstream y la basura, primo El show o el mainstream, no El mainstream, no, no importa si se cae Porque ahora lo levanto yo Y lo pongo bien alto como si fuera el sol Y ahí te das cuenta que es mi fuerza de voluntad interior Si sumo bajo, si sumo encajo Si sumo cero cero, soy rapero y al carajo Voy haciendo freestyle, la panza te la rajo Hasta cortarte y apadrinarte y partirte en varios gajos No me parten engajos Cultura, esfuerzo, tiempo, dedicación, solución, trabajo Vos ves la luna, yo veo luces Pero me hago el boludo Porque si les hablo me abducen Fijate el diablo que te trajo Mándales throw en tres, dos, uno Tiempo Fijate el diablo que te trajo La panza te la rajo Tanta oscuridad que me pongo a vomitar escarabajo Para abajo, al carajo, yo que vos me bajo, muchas luces para un brillito tan bajo. Que las luces, que las luces, dices, improvisan, nosotros de la papita, como mero asiaísta. No importa nada, porque este se caga, y vos lo vas a apadrinar si no serías nada sin la saga. Por tantos panchos tenemos capsules gratis, como yo que manejo el Samsung fácil. Yo no brillo, astillo, y si brillo es porque me miran luces, prometa, ansufati. ¿Manejas el Samsung fácil? Porque en el 2020 sos rapero de compu y táctil. Yo soy rapero de mástil, de venir a la compu y pagar 10p, no anotarme gratis. Sí, como Ansu Fati, con la humildad de un estatus frágil. Entro al party, así de ñeri, mis pasos son caros y el alcohol es gratis. Si te la deprecio, entonces se siente equivocado, porque pagas 100 y después se enoja si van octavos. Dejamos, porque no haces lo que yo hago, porque te haces el mago y nunca sacaste estrago. Yo es tac, tac, de tap, no voy de táctil, tirteado que en el track, con esquil hasta el mástil, el mágil. Sabes rapear, se me hace el fácil, tan frágil que rapeaste, hago tap, el party fácil. ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo, 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 bro! ¡Fronta al jurado, por favor, Ritter, Ritter! ¡Jurado! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡El job, el job! ¡Hay una réplica entre K5 y Ritter, bro! ¡Tres, plata, con él, ok! ¡Dale, dale, dale, bro! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! Lo crezco si me crezco en parte Lo merezco es arte Después de que merezco yo verte parte No tengo parnes de parter music Pero tengo hartas pussy para hacer Music, classic, arte ¿Y el contexto cuál es? Porque la técnica está violita Pero ¿el mensaje qué? ¿Dónde queda responder? ¿Dónde pueda decir algo para que el resto pueda entender? Letras que baje ¿El mensaje qué? Te traje 10, si la casaste bien Si la flasheaste fue así que qué Qué, qué, cara de pan Qué, 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 qué te den Demasiado estilo en la vez Todo con E, todo E Qué fácil qué Te gusta la fácil es Eso dedo no demuestra ágiles Yo sé lo fácil que es Eso está bueno como soltura Te falla como solidez Como solidez Todo con E No te desconocés Que conozco el combo del combo y con solidez Después de que te rapeé Te aterra bien Otra perra bajo mis pies Y pensaba que era bueno Pero yo no lo sé ¿Qué pasa que ahora flasheaste? Porque hiciste dos entradas con E Ya te dije que a veces en la vida tenés que responder Tenés que acotar y tirar pushlay también Porque los raperos son buenos Y por la técnica no es Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Bravo, entonces A la puerta de 3, 2, 1 Baja Tiempo, 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 Gracias.